hoy fue el gran evento aquí en san juan tecamachalco donde se vivió un hermoso carnaval donde toda la gente se divirtieron niños grandes y pequeños señoras y señores y así se vivió así es que suscríbete al canal y comenzamos con el vídeo y es de que en esta ocasión nos metimos hasta la cocina donde podemos ver a las señoras trabajadoras tamales de frijol que van a ir acompañados con el riquísimo mole poblano y este mole con este tamal se les regala a todos los participantes del evento a todos los presentes nos metimos hasta la cocina señores este es la tamaliza y el molazo mira el molazo y que la pierna de las paliquiñas se van a sacar a bailar que la pierna de las paliquiñas que la pierna de las paliquias que la pierna de las paliquiñas 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 y que la pierna de las paliquiñas 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 y 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